Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Sabes que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque el amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían estar vía Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Y me da vergüenza que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Y me da vergüenza porque el amor como si nada entra en tu vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todos saben que siempre te he amado Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y a mi corazón lo dejas humillado tan erotado tan derrotado 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 tan derrot Gracias por ver el video.